No entiendo, no hay nadie El cargo, Jaime, ¿vamos? Hay un mini en la parte de atrás, ¿o no? Sí Bro, tengo muchos tornudos, ¿eh? Sí, hay dos, hay dos en capitán Hay muchas, hay muchas, hay muchas Y otros en medio, desde ese ¿Sabes quién son, no? Loco, hay, hay, hay ellos siete Pásate por la casa de los vecinos Creo que son ellos, ¿eh? Dios, Sam, ¿sí? La Sam, ¿dónde? Ellos tienen dos Sam Madre mía, ¿cómo van, eh? Bueno, si vamos a una casilla y le metemos una pepada, ¿no? Esto, la casa está a la derecha ¿Ves, mini? Renderiza tarde, ¿eh? Bueno, compañero Sam's Bro, está en la misma casa que la otra, ¿eh? Tenemos un pequeño, hay otro problema, ¿no? Eh Tubería ¿Cuántos pepos tenemos hechos? ¿Y cuántas tuberías hay? Estoy haciendo 300 explosivos ¿Y tuberías cuántas hay? Cuarenta, tío, carajo Cuarenta y nueve tuberías hay aquí abajo Cuarenta y nueve Pues ya está Con eso raideamos algo Vamos a buscar una casa, Jaime Sí, espérate un momento Tengo 300 explosivos Uy, qué rico ¿Cuándo tiramos, tío? No sé, mira a ver ahí zona... Vamos a mirar por Z4, bro Los que estaban raideando el otro día saco Mira, uno picando azufre aquí abajo, Jaime Lo reviento, va en caballo, bro Me da Invalid, ¿no? Sí Mira, se ha bajado de una partida Tres líneas y misiles tenemos Apárcate de una al lado, ¿eh? Los cepillos Ahí, ahí, en el suelo, ese de una El tío me ha hecho el amago, bro Ese es el piloto de caballo, ¿eh? Y te conduce bien los ponis, ¿eh? ¡Stop! 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 ¡Police! 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 ¡Stop! Ya está, los raidamos Van a arco, bro Bro, que se mete dentro ¡Míralo! ¡Ah! Trece de vida Ya está Ya está Eh... 12 P por... ¿Corker? Lo tengo encima ya Venga, vamos al lío ¿Cuál es? ¿La de atrás o la del...? La cuestión de mi casa es que te pongas saco en muchos sitios Míralo picando Muerto Se viene el boom, boom Boom, 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 boom ¡Oh! ¡Uf! ¡Una línea! Se viene el boom, boom No te cruces, eh, Korker Arriba, eh Le tiro, le tiro No te cruces, no te cruces Ahí no encuentro Ahí va, hit Uno, arriba Mucha Uh, le da mucha, eh Korker, entra conmigo Uno muerto Y el lobo este que ha muerto es la mía ¿Quién es? ¿Havana? Recaro, Recaro Te pillo, te pillo el arma vana Tiro Rocket, Jaime No es que... Mate Trampa, escopeta Cuidado acá Trampa, escopeta, Jaime No baje Me matan, me matan Me matan con Pepo arriba ¿Con Pepo? Sí Cerraron la puerta Cerraron la puerta ¿Te han quitado los Pepo? Sí Yo llevaba cuatro... Cuidado, Tore Que os tiran el Pepo Vamos a pillar el Mario y cerramos Rompel Mario Hago uno Tío, ya te estoy haciendo armario Hay dos arriba, eh Prepárate, Colke Listo Guay, para que los tenemos acá, bro Lichones Vale, pues pobre Apunta con Pepo, bro Apunta con Pepo Apunta con Pepo porque van a tirar Pepo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para que no veo nada Eso Ha ido Ha ido a leer, tejao Le tiro Pepo a la puerta, Tore Aguanta, espera, espera, espera Estos sacos de quién son De ellos, de ellos Pues espérate Yo tengo puerta de garaje ¿Cuántos? Mate ¿Se tira uno, Tore? ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! Mate Es mío ¡Qué susto, bro! Si no quieres ni disparar, ¿yo? Toma, toma Agarra Pónete Yo Me había ponido una puerta de garaje Están poniendo escaleras, ¿quién es? Eh, Javi Yo Te tiro una cama ahí, Tore Pónetela Espérate, ¿y la puerta de garaje que yo tenía? No, pues No, sí Cama yo tengo ¿Esa no es la puerta de garaje? Sí, estaba en el piso Ahí la hora Tore, esto está open, eh Voy Al de los Pepo los maté Los maté, los maté a los Pepo Con el rocket Están todos muertos Vale No tiene Pepo, el Pau encima Sí, 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 sí Todos muertos Todo, ya está No hay nada más, ¿no? No No está Azufre tenían Sí, abajo hay algo Un cofre de compo No viene bien Rentable Gastamos Tres Pepo ¿Qué es algo ahí? No sé ¿Luteaste los cuerpos? No tenía nada Entonces no Tres Pepo gastamos Ah, una Thompson hay aquí Ya está ¿El airdro lo podéis pillar? Lo voy, voy, voy Hombre, el crack tiene Tienes crack aquí, eh Bastante Sí, 1500 ¿Qué ha salido en el airdro? Dos, Tommy Pillar la escalera Si pueda, eh No tengo yo lo del armario Profit ¿Habéis llenado ya? Estoy en ello Estoy pillando primero madera Buena caja compo, eh Yo ya voy lleno Cuando quieran nos vamos Cuando, caray ¿No estarán esperándonos aquí por las montañas? No sé Que esperen No sé, bro Es que no es una mierda Había un semi en la de la puerta en el agua ¿Sí? No, era una mierda de cabal Qué rico Cuando le ha quedado una mierda Ah, un semi Sí, sí O sea, estamos lejos Ala, ya está Mira, aquí hay más azufre Ala, ya no podemos dejarlo aquí más ¿Por qué no te estás quieto, Jorge? ¿Eh? Dos líneas de azufre llevo Si tú viniste a verlo Ala Ola Alcufre Bro Si con el azufre Eso que hay ahí Y el azufre que hay abajo Mamá Vamos a buscar Eso ya está explosivo O sea, he hecho Vamos a buscar Madre mía Niño, la flauta Mira, dos minis aquí a la derecha ¿O me? Oh Oh Me gusta, eh Tienen torretas Pues deberían Hay un molino Pero yo no veo ninguna, eh Me da un poquito lumen Y un mini Tienen dos torretas nomás Pues Pepos de alta Me dejan el molino Y se la exploto Me tienen huertecito Y todo, bro Esta es buena, eh Ah Amo Casi me hago 6 o 7 roques de alta Jaime Toma MP5, loco Dejala arriba Eso no quiero Pues no te estás poniendo pesado Con la MP5 Tienes que bajarte De ahí De Y la que hay a la derecha Me han matado Me han matado, bro Oh Encerrado ahí en el huerto, hermano Va, ya están raideando a los de L2, bro Pues sabe quién los está raideando, ¿no? ¿Quién? Pues los dos grandes Los del lago ¿Qué lago? Si ¿Qué lago? Te da la cama, loco Están raideando a los de O4 A los de L2 Buenas del padeo Buenas del padeo Menudo pvp Menudo pvp Se ha montado aquí Hostia Yo muero, muero, muero Me acaban de matar, bro F-mini ¿Quién está cruzando, tú? Oh, pero Estoy fue el HQ Menos 30 de frío Me cagas, estos son los chinos, loco Por si le van a tirar la casa de cimiento Estoy muerto Me doy la vuelta, loco Dole mocho Ni uno me dejo poner M2 140 metros Eladina es Es imposible que me maten Es la táctica del delfín Oco, ¿y eso? De frente, bro Le da una Dos Muerto Muerto Hay otro en su casa ¿Con qué? Hay otro en su casa Ahí en el techo Como dos o tres, ¿eh? Otro más Espera Lleva mucho Nada, yo voy a morir ¿Qué lleva? Dime qué lleva Azufre Para que tú veas Gente de su equipo rayando Y ellos farmeando Le salió uno Por la derecha De la base Está por el tema ¿Cuánto azufre lleva? Una fila y media ¿Qué dices? Que tenemos submarino ahí Me voy a poner un MP5 Y me voy a la Petro Que se están haciendo Sí, ahí hay un submarino ¿Quién se viene? Es de solo playas El submarino ¿Es de solo playas? Pues me voy solo Pero si vas para arriba Puede ir uno encima Claro Si me traes balas Yo voy Si me traes balas Estoy acá en el submarino Voy Pero los que van encima Tienen que llevar sí o sí Traje bus Porque si no la Petro vio no llega Sí, porque Dame uno, compañero ¿Un qué? Un traje bus ¿Tú no te estás pasando ya? Yo necesito solo balas Yo también necesito un poquito de balas Y un poco de vergüenza los dos Buah, y unas jaringas también me vienen Vamos Escuchame, Guille ¿Por qué no te va a la mierda? Pero si me estás todo andado a buscar Bro, si te faltan tantas cosas Ven a la casa Necesito solo ambos Pues vente para la casa Y tráete la tela Traje este logo para el submarino Hombre, por supuesto ¿Con qué te piensas? ¿Qué juegas? Con un cono ¿Para no te vas a venir subnormal? Ay, tengo miedo ¿Vais los dos subidos? Sí ¿Pero tenéis buzo? Sí Claro Yo no ¿Cómo conduce mi compañero? Sí, si yo de vosotros me iba Yo me iba poniendo el buzo ya, eh No No Sí, morimos Morimos juntos ¿Abajo hay alguno? ¿Cómo se hunde el submarino, bro? Vale, ya No, pero Cabrón Pero ponete el buzo Uno va para dentro de la roja Creo que son dos Bro, que se te oye que flipas Quita eso Madre mía ¿Cómo se va a escuchar, hermano? ¿Estás corriendo, vosotros? ¿Estás fulgachado? Te voy agachado, bro Míralo, míralo ¿Quién es el que va corriendo por arriba? Baja, baja, baja Yo ¿Tú? ¿Estás subiendo a tope? Eso es eso No sé ¿Quién está en la primera planta ya? Yo no Yo estoy aquí con ti ¿Y con qué? Tiene el azul Tiene el azul Tiene el azul Pues coño Vos díslo, bro Vais con las ansias, tío Tío, me ha tirado un gol Me ha remontado Se ha medido así como para ti A lo mejor eras tú Yo voy agachado Con Mpify Y de Hashi Yo te estoy viendo a ti Ahora mismo, a ti Lo acabo de ver al pavo, creo Al lado del fusible, ¿no? En la tarjeta En la tarjeta hay dos Bajan para abajo Para la recicla Para donde estaba la recicla Baja uno Y el otro mirando desde arriba Uno muerto, ¿no? Muerto uno Sí Otro muerto Matió uno, ¿saltóreo? Mata de otro A lo mejor vamos a matar el mismo No Soy yo Este lo he matado yo Sí, yo maté este de acá Ah, pues ya está Mi cuerpo está abajo, ¿eh? Oh, qué pila de arma, bro Jeringas, colque Le he metido mocha Buena, 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 buena Le he metido mocha Vi otro más, Jaime Ya, pues es que te dije yo Que vi otro Y yo te dije Luego los otros Están bajando Ah, yo pensaba Que eran solo tres Bro, qué mocha Le he pegado nada más verlo Tío, qué susto ¿Has cogido mi empi? No, lo estoy diciendo Tres Habéis matado dos Y quedaba uno, ¿no? ¿Vas a haber matado cuatro? No, tres Pero yo en mi cabeza Tenía todo el rato Que eran solo dos Por matarlo Será, ansia Yo cuando preguntaste eso Estaba a la tarde Eh, venía Venía al huerto, bro Voy lleno No me coge lo de la caja Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!